hola hola a todos de la cuarenta aquí yo soy amigo TOG Pedro Reyes una vez más esta vez con cinco razones por las que creo importante que sigamos haciendo el Intover a pesar de que ya se esté terminando el Intover muy bien a la fecha de hoy que estoy grabando este vídeo es 31 de octubre pues hoy es la última más tarde estaré subiendo mi última ilustración de este Intover 2017 y pues me daría mucho gusto también verlas de todos ustedes pero creo que es muy importante que veamos cuáles son los beneficios de hacer un ejercicio como este no sólo durante el mes de octubre sino durante todos los meses del año entonces ahí les van mis cinco razones por las que debemos de continuar les voy a poner un vídeo del proceso de una de las ilustraciones que hice para este mes mientras les voy diciendo de qué se trata esto bien número uno primero yo creo que si todos los días dibujamos vamos a ver una mejora significativa después de 30 días y es que la verdad creo que esto de dibujar diario pues es la base de que del progreso en el dibujo hay otras actividades en donde los resultados son como que más inmediatos no como tener un abdomen de acero en tan sólo tres semanas utilizando algún producto milagro o qué sé yo pero el dibujo no el dibujo si es una de esas cosas que no importa cuántos tutoriales veamos no importa cuántos vídeos veamos si no arrastramos el lápiz no vamos a mejorar en esto de hacer rayones entonces es muy importante que trabajemos todos los días el Intover era una excelente excusa para estar haciendo esto agarrar de no sé si ustedes lo hacían en la mañana en la tarde en la noche o a la hora que fuera pero dedicarle un momento durante el día para estar haciendo nuestro rayón diario y lo padre de esto es que vamos a ir acumulando una cantidad de trabajos y vamos a ir viendo qué es lo que estuvimos haciendo durante todo este mes y eso me lleva a mi punto número 2 que traten de hacer toda esta colección de dibujos en un solo cuaderno porque ya ve que siempre les digo que hagan todo en un solo sketchbook yo sé que por ejemplo bueno es que hoy me encargaron de hacer una black cover y esa pues la hago en la portada de un cómic bueno si es normal no no es que hoy estuve trabajando digitalmente pues no puedo meter el archivo ahí tienen toda la razón pero por ejemplo estos ejercicios que hacemos todos los días de estar dibujando cosas creo que si sería muy bueno que ustedes lo hicieran en un solo cuaderno por esta razón cuando nosotros empezamos los primeros días del mes generalmente empezamos con un cierto nivel y cuando nosotros llegamos al final del mes si estuvimos practicando diario debe de haber alguna diferencia debe de haber una alguna mejora y cuando nuestros dibujos están dispersos o están regados por todos lados es muy difícil recordar cual hicimos primero y sobre todo cuando ya pasa algo de tiempo no entonces yo por eso les digo que utilicemos uno de estos miren este es uno de los primeros dibujos que estuve trabajando en el linktover la verdad es que es una una composición sencilla un trazo también muy sencillo está coquetón me gusta pero fíjense lo que estuve haciendo ya a finales del mes permítanme ustedes vean esta por ejemplo es mucho más complicada hay más cantidad de personajes hay más cantidad de elementos y el tiempo que les dedicaba era más o menos el mismo entonces eso creo yo que es muy satisfactorio cuando lo vuelves a ver no cuando empiezo a ver los primeros dibujos del mes y veo los últimos de un guau o sea si si hubo una mejora si no fue a lo mejor en la habilidad si fue en la velocidad o a lo mejor de la velocidad en la técnica que se yo pero de que hubo una mejora hubo una mejora lo que me lleva a punto número 3 tratemos de dibujar diferentes temas todos los días el linktover ya ven que había una lista oficial en donde nosotros podíamos este tomar el tema que nos proponían y abordarlo de 10 mil maneras diferentes hay listas para dibujar durante 30 días por todos lados en el internet entonces pueden conseguir una para cada uno de los meses del año y si no inventen se la suya propia y si no pídanle a alguien que les ayuda a inventar a una lista de temas diferentes porque porque realmente nosotros cuando dibujamos dibujamos cosas que nos resultan si no sencillas familiares no por ejemplo a pues yo siempre que estoy aburrido y estoy sentado en algún lugar es por dibujar una cholla y de ahí empieza a salir algo más no sale una cabeza y de ahí sale a lo superhéroe de ahí a lo mejor sale que se yo no pero siempre empiezo con eso porque pues pues porque es algo que hago de manera normal y ya hasta rutinario en el linktover y teniendo una lista de temas diferentes me obliga a salirme de esa área de confort en la que estoy entonces por ejemplo si el día de hoy toca dibujar tanques de guerra si yo nunca he dibujado tanque de guerra es una buena oportunidad para que empiece a investigar encuentre referencias y que dibuje algo que no es lo que normalmente hago tal vez nunca jamás vuelva a dibujar un tanque de guerra lo veo difícil no pero supongamos que nunca en su vida vuelvan a dibujar un tanque de guerra lo que aprendan dibujando el tanque de guerra tal vez les sirva después para dibujar ese meca que tienen que hacer con partes mecánicas o no sé simplemente tengo que representar a lo mejor una máquina muy pesada que tiene que hacer una función dentro de alguna historia que yo estoy este dibujando el haber dibujado ese tanque me permite entender cómo funciona y a lo mejor representar de una manera más convincente esa otra cosa que no es un tanque pero que de alguna manera comparte elementos con el tanque si me explico entonces es importante que intentemos salirnos de nuestra zona de confort y si de verdad quieren llevar este ejercicio al extremo pues les recomiendo entonces que se hagan una lista de cosas que les cuestan trabajo a lo mejor no tiene que ser una lista para cada día del mes pero pueden supongamos no yo soy muy bueno dibujando rostros no y me saben bien bonitos algunos rostros de muñequitas preciosos fabulosos pero cuando tengo que dibujar una mano parece que tiene artritis de omatoide destructiva entonces que les parece si en nuestra lista de lo que tenemos que dibujar durante el mes ponemos que el lunes sea el día de dibujar manos así como en el gym hoy es el día de hacer pecho pierna de pectorales no sé hoy es el día de dibujar este manos que es lo que se me complica y van a ver que van a ver una mejoría conforme pasa el tiempo y además se van a ser más este versátiles que es algo muy valorado en esta pues en esta profesión de ilustrador cuando tú sabes dibujar desde una persona sentada comiéndose un sándwich hasta una nave interespacial llena de monstruos alienígenas tienes un rango muy amplio de cosas que puedes ofrecer y eso les digo les ayudaría a conseguir mayores oportunidades de exposición vale lo que me lleva a mi punto número 4 compartan todo todo el tiempo siempre el una de las bases del link to ver es que ustedes agarran y subieran a las redes su dibujo del día con el hashtag inktober yo sé que ya que terminó el inktober y van a hacer este ejercicio pues ya no tienen un digamos un hashtag que sea como el oficial del mes sin embargo el hecho de que ustedes estén todo el tiempo compartiendo su material les va a permitir una obtener retroalimentación de su público la gente digo más allá de los que les van a decir a está muy padre está muy padre seguramente alguien más les va a decir que oye me gustó cómo hiciste esto o van a encontrar comentarios o si no tienen la oportunidad de que alguien más allá afuera que les puede ofrecer alguna oportunidad de empleo los vea entonces es muy difícil que estando tú encerrado en tu casa todos los días dibujando pues llegue alguien y toque a la puerta disculpe aquí hay un dibujante pues no entonces hay que mandar nuestro trabajo a todos lados no que lo vean que esté allá afuera que haya oportunidad de que te conozcan y que te contacten no tengan miedo de compartir sus arte este sus trabajos en internet o no es que me lo van a robar si lo necesitas ponle una marca de agua para tu tranquilidad si lo que necesitas es que no se vea la pieza completa que sólo se vean fragmentos hazlo lo que sea pero por favor comparte todo tu material para que tengas mayor exposición y la gente te pueda encontrar porque eso es muy 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 importante lo que me lleva a mi punto número 5 creo que lo mejor del ejercicio del link tover es que te diviertas haciéndolo ya sé que se los ha dicho en otras ocasiones pero yo de verdad disfrute mucho estar haciendo un dibujo diario ahorita que ya va a terminar el mes y que tengo mis ilustraciones aquí en el sketchbook con excepción de algunas que una que hice en un formato más grande y otra que fue una comisión pero de verdad que verlas este todas aquí me hace sentir bastante, bastante, bastante bien y me da muchas ganas de tomar estas ilustraciones que hice y hacer un pequeño producto, un libro digital o algo que subiera a mis redes y compartirlo con todos ustedes entonces creo que es un ejercicio que de verdad me dejó muy contento, acabé pues, bueno todavía no acaba el mes pero hasta este punto estoy muy satisfecho con lo que hice y creo que aprendí algunas cosas en el camino digo, nunca terminas de conocer los materiales, nunca terminas de conocer tus habilidades entonces es un buen pretexto esto de hacer un dibujo diario en un sketchbook de estos para, no sé, para que veas que efectivamente todavía tienes mucho potencial que desarrollar entonces traten, traten, traten de verdad de mantener ese ánimo, ese espíritu, ese ímpetu que te regaló el Intover que te dure todo el año, que sea un placer dibujar porque al final de cuentas creo yo que el dibujar es una de las actividades más placenteras que podemos hacer sin necesidad de estar como que en equipo ustedes me entienden, ahora, un 5.5, una pequeña recomendación que me gustaría hacerles que a lo mejor no es directamente relacionada con el Intover el Intover tenía la limitante de que todo debería de ser hecho con tinta o si no, al menos aparentar haber sido hecho con tinta en el caso de las ilustraciones digitales yo sí les recomendaría que si van a continuar haciendo esta dinámica traten de buscar materiales que no sean sólo de la tinta sobre todo traten de conocer un nuevo material cada vez que puedan si yo siempre he trabajado con lápiz, vamos a ver qué pasa si esta vez cambian los lápices de colores si yo siempre he trabajado con lápices de colores, bueno agárrate unos marcadores si siempre he trabajado con marcadores, acuarelas, etc, etc hay 10 mil maneras de representar las cosas, entonces busquen materiales nuevos busquen técnicas nuevas, busquen papeles nuevos, que se yo traten de mantener esto dinámico, que sea divertido para ustedes y que sigan aprendiendo durante todo el año, no nada más durante octubre ok, muy bien chicos, pues estos fueron mis 5 consejos de por qué tenemos que seguir haciendo el Intover a pesar de que ya terminó el mes de octubre y no se les olvide, la segunda semana del mes de noviembre voy a hacer un video en donde voy a mostrar de sus galerías, de todos ustedes que me están viendo bueno, todos los que manden sus galerías voy a hacer una recopilación de las ilustraciones que me parezca que están más impresionantes, más padres, que de verdad me gusten y vamos a hacer una pequeña review aquí a ver si invito a alguien más para que me ayude entonces va a estar, pues va a estar coquetón si quieres que tus trabajos estén en este video por favor, déjame un link aquí abajo a donde sea que tengas tu galería ya sea, no sé, debe entrar ya sea Instagram, ya sea Tumblr ya sea Facebook donde sea, mándame un link te prometo, bueno, les prometo a todos que voy a checar todas las galerías y que los que me llamen más la atención los voy a mostrar aquí en el canal durante la segunda semana de noviembre ok chicos, pues eso fue todo por esta semana se despide de ustedes, su amigo Pog, Pedro Reyes una vez más, les mando un fuerte abrazo diviértanse, sigan dibujando nos vemos la siguiente semana portense bien bye uy, es el guante